En horas de la madrugada la policía de Puerto Berrío, Antioquia, logra la captura en flagrancia de seis hombres quienes intentaban hurtar un banco en ese municipio, ingresando por una vivienda aledaña a la entidad financiera. Manifestar que en la noche anterior, en horas de la madrugada, fueron capturados seis presuntos delincuentes los cuales pretendían ingresar por un establecimiento conjunto al banco agrario de este municipio aquí en Puerto Berrío y pretendían hurtar el banco mediante la modalidad de ventosa que consiste en abrir un hueco o un boquete en las paredes que están entre el banco y el lugar por donde ingresaron. En el lugar las autoridades hallaron diferentes elementos que los individuos usaban para romper las paredes y posteriormente abrir la bóveda donde se encontraba el dinero del establecimiento. Estos presuntos delincuentes ya están identificados, en investigación actualmente se encuentra esta situación, en este momento estamos pendientes de llevar a cabo las diferentes audiencias para la alegración de la captura. El comandante de policía del Magdalena Medio, Coronel Roger Martínez, agradeció a la Red de Apoyo Ciudadana por dar aviso oportuno a las autoridades. Al lugar del hecho, agradecer nosotros inmensamente el apoyo de nuestra Red de Participación Ciudadana porque fue gracias a una llamada de nuestra Red de Participación Ciudadana la que nos alertó inicialmente y posteriormente sonó la alarma y fue así como llegó inmediatamente el cuadrante, pidió refuerzos y se logra la captura de estos presuntos delincuentes que pretendían hurtar el banco agrario aquí en Puerto Berrío. El oficial hizo un llamado a la comunidad para que sigan apoyando a los uniformados en la lucha contra la delincuencia.